el título de este punto de vista que no se va a prolongar por mucho parece un título pretencioso porque yo no soy ninguna persona famosa o importante teológicamente soy un periodista común y corriente de formación muy folletinesca si quieren sobre un montón de temas no soy teólogo estudié filosofía no recibí ningún título como filosofía solamente le estudié algunos años y en consecuencia decir por qué amo a la iglesia no es un título que quiero darle a mi propio testimonio yo no quiero hablar de por qué amo la iglesia porque creo que no tengo ninguna autoridad moral teológica y mucho menos de santidad para poder hablar de por qué amo a la iglesia pero escogí el título porque esta es la palabra de un maravilloso ensayo que escribió el gran famoso cardenal francés Jean Danielou por si acaso cuando algunos de ustedes busquen al canal Jean Danielou van a leer informaciones distorsionadas sobre el hecho de que sus grandes enseñanzas teológicas su gran creatividad teológica y su gran fidelidad de la iglesia se vio manchada por el hecho de que falleció en la casa de una prostituta pero falleció en la casa de una prostituta no en un prostíbulo y la misma prostituta señala que el cardenal de Danielou la visitaba con la intención de conversar con ella en situaciones de absoluta discreción distancia y propiedad para alejarla de la prostitución y acercarla a la fe porque se estaba moviendo en la fe obviamente el mito que constantemente se repite es murió en la casa de una prostituta murió en la casa de una prostituta pero el tesoro de los escritos que dejó ensayos libros tratados artículos es tal de una inteligencia tal de una profundidad tal que muchos lo comparan con su compatriota también jesuita gran hombre de iglesia Henri de Lubac y hoy en día poco a poco incluyendo al papa francisco resucitan mucho de sus textos ya han sido tres o cuatro ocasiones que el papa francisco lo citaba y en este ensayo importante donde Henri de Lubac explicaba después del concilio vaticano segundo en medio de la crisis donde comenzaban a haber locura y media los sacerdotes celebrando cualquier cosa abandonando la iglesia por montones congregaciones religiosas saliendo personajes oscuros como Hans Kuhn que todavía sigue vivo insultando a la iglesia diciendo que la iglesia tiene que cambiar presiones para que la iglesia abandone su doctrina y se ponga entre comillas a la moda en todos esos movimientos el cardenal Danielu escribió un ensayo muy bello bajo ese título el título que he escogido para este punto de vista porque amo la iglesia y cito aquí un pasaje que el cardenal Danielu escribe en este artículo en este ensayo y que yo hago totalmente mío y saben por qué hago mío porque yo no tengo la elocuencia del cardenal Danielu yo no tengo la elocuencia del cardenal Jean Danielu no tengo su capacidad no tengo su sabiduría no tengo su santidad no tengo su profundidad teológica y en consecuencia que puede hacer un periodista de medio pelo como yo en una situación como esta repetir y citar a los grandes para que ellos se inmortalicen y para que yo sea recordado si alguna vez soy recordado y eso lo dejo en manos de Dios porque no me interesa lo que me interesa es ir al cielo es actuar con caridad evangelizar cumplir con mi misión arrepentirme de mis pecados y de mis errores de las ofensas o de las posibles faltas de caridad y finalmente simplemente cumplir con haber vivido mi vida de amor al señor y a su iglesia y Jean Danielu en un pasaje de este ensayo escribe lo siguiente dice yo recuerdo haber oído a un observador o sea no está hablando de un católico de un periodista probablemente un observador comentar durante el concilio vaticano segundo que la gran libertad de palabra de que disfrutaban los obispos porque como saben a diferencia de concilios anteriores aquí los obispos dijeron de todo compartieron de todo hablaron con mucha libertad se criticaron con caridad alguna que otra vez no con mucha pero se se dieron de todo y se repartieron de todo y hablaron de todo no y él dice lo siguiente la gran libertad de palabra de que disfrutaron los obispos sigue escribiendo Jean Danielu citando a este observador venía del hecho de que sabían que sus críticos podrían destruir las paredes exteriores de la iglesia pero nunca podrían perturbar la roca la roca yo me siento libre en la iglesia sigue diciendo Danielu y ojo que Danielu no era un gran crítico pero si hacía observaciones interesantes sobre posibles cambios que se podían hacer doctrinalmente y era muy creativo al respecto y decía nunca podrían perturbar la roca yo me siento libre en la iglesia libre para decir lo que me hiere o lo que me desagrada y Danielu decía esto yo creo que está mal esto creo que hay que cambiarlo pero lo decía con una gran con una gran caridad con una gran caridad y con muchos argumentos no arrojando el hígado no utilizando adjetivos no insultando lo decía con una gran caridad y dice yo me siento libre en la iglesia esto lo escribí en la década de los de los 60 finales de los 60 libre para decir lo que me hiere o lo que me desagrada y yo amo esta libertad en mí y en otros o sea que otros también digan esto lo que les parece mal lo que critican etcétera pero a condición y miren ustedes aquí es donde me uno de todo corazón allá de Danielu dice pero a condición de que proceda del amor a la iglesia punto sigue diciendo Danielu pero cuando la crítica es tal que está destruyendo la sustancia de las cosas y busca destruir la roca o sea la roca es Pedro la roca es el magisterio pero es el magisterio vivo no es la tradición del papa Sampio V es la roca viva de hoy el papa en su época Pablo VI Juan Pablo I Juan Pablo II Benedicto XVI hoy el papa Francisco sigo diciendo lo que decía Danielu pero a condición de que proceda del amor cuando la crítica es tal que está destruyendo la sustancia de las cosas y busca destruir la roca entonces yo la detesto ojo no detesto a las personas pero detesto esa falta de amor y detesto esa falsa libertad que no es libertad sino es insulto es odio es veneno es mezquindad es soberbia de creer que yo sé más que la roca entonces dice yo la detesto y siento más cuánto amo la iglesia tanto por todos los regalos divinos que sólo ella ofrece porque hermanos la iglesia que critican todos los criticones desde Hans Kuhn hasta el obispo Feley entre los lefebristas todos 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 se olvidan de que la iglesia es la única que ofrece los sacramentos de la salvación y los sigue ofreciendo y siento cuánto amo a la iglesia tanto por todos los regalos divinos que sólo ella ofrece dice Danielu y termina con esto como también por esta calidad que ella la iglesia le confiere a las cosas humanas es decir cómo las transforma con con el amor con estas palabras de Danielu lo único que puedo decir es que las asumo de todo corazón y explico por qué amo a la iglesia que tengas un buen día